Estamos vigente de personas Vamos a ver un poco de scrap hoy Llegamos unas pipas tan pesadas Doblo arriba del techo Doblo la raqueta Por lo modo, aquí estamos Tenemos que ir a llevar este scrap Medio corpuda Llegamos un poco Vamos a subir el día Tranquilos Parece que va a llover al rato No sé si Así se va a venir Me ayuda bastante Pero ahí estamos Vamos a llevar todo este scrap ahorita Ya sobrevive el día Este día otra vez Un video corto Para que Para que no estén hablando Que no estén hablando Que ando haciendo cosas malas Que sobrevive haciendo Cosas ilegales Es mi madre Ya Esa vichis narcisista Satánico Psicópata Ahí esta Es como compruebo Como respaldo Como respaldo con esto Cual es lo que hago día a día Como sobrevivo Tenemos mas scrap para levantar Pero vamos a vaciar esto El día va a ser mañana ¿Verdad? Vamos a ver todo esto Todo esto que tenemos Y vamonos Hacer el día Sobrevive el día Y Vamos a ir a comer A saber que A ver que nos antoja comer O ver Como si no hacemos algo de comer Algo bueno Que hagamos de comer Vamos a comer Good today Otra vez ¿Verdad? Ahí estábamos un video corto Para respaldarme En contra de toda esta gente satánica Ya Necesitas satánicos Psicópatas Que quieren destruir un homeless ¿Verdad? Un army En contra de un homeless Ahí estamos Vigente Personas Luego les subo otro video A ver que Este Depende que Como les vaya mas adelante Si queremos ir a encontrar mas Vamos o no O sea Andamos ya libre el día Y Ya mañana ¿Verdad? Ahí estamos Gente Lo estamos viendo Lo estamos viendo